...este mediodía y le agradezco el tomarnos el teléfono a la Secretaria de Educación en Veracruz, Xochitl Adela Osorio Martínez. ¿Cómo está, secretaria? Buena tarde. Muy bien, pues aquí en el acto, Adelino Carranza. Oiga, preguntarle, estamos a unas horas propiamente de que se reinicie el ciclo educativo en el estado de Veracruz, se acaban las vacaciones decembrinas. ¿Cuántos niños retornarán? ¿Cuántos maestros y cuántas escuelas estarán en activo ya listas? Estamos listos ya a las 23.878 escuelas, listas para recibir a 2.374.000 alumnos de todos los niveles y servicios educativos. Me refiero a básica, media superior, superior, que incluye la universidad tecnológica, los tecnológicos, y educación especial, educación física, como servicios educativos. Estamos listos todos para ingresar, 141.000 trabajadores al servicio de la educación se incorporan el próximo día 7. Oiga, es importante hacerle la recomendación a los padres de familia, sobre todo en algunas de las regiones del estado en donde las temperaturas son sumamente extremas. ¿Cuál será el horario de ingreso en estas zonas? Y por supuesto, ¿qué recomendaciones hacerles para que lleguen con bien los niños? Bien, en principio están muy pendientes de los pronósticos de protección civil. Eso es muy importante para que al otro día en la mañana los papás sepan que tienen que mandar bien abrigaditos a sus hijos a la escuela. Y muy atentos, nosotros mandamos algunas recomendaciones. En la circular, horario invernal, ahorita van a entrar a las ocho y media de la mañana a las escuelas que aquí hay, lo hayan determinado con los padres de familia, que por favor, muchachos, les pongan a los niños sustantimploras con agua, que los manden bien abrigados. Y si están enfermos, que por favor no vayan a la escuela. O sea, si no al rato se nos enferma uno y se nos enferman 30. Entonces, que los cuiden mucho, por favor, y sigan las recomendaciones del sector salud. En las escuelas hay que revisar los árboles. Pedirle al ayuntamiento que le vaya a echar un ojito a los árboles. Ya ve que ahorita hay ráfagas fuertes de aire y luego se derraman los árboles o se caen porque ya están viejos y tenemos contratiempos. Entonces, ahí les encargo mucho a las asociaciones de padres de familia y a los ayuntamientos que nos apoyen yendo a revisar las escuelas que tengan árboles, cómo están. Ok. Oiga, preguntarle también, ¿existen afectaciones durante este periodo vacacional? ¿Las escuelas se quedaron solas, aun cuando los padres de familia se pusieron de acuerdo para darles una vueltecita y vigilar? ¿No faltan los amantes de lo ajeno que luego hacen de las suyas? ¿Tiene usted reporte de algunas? No tengo más que un caso, Susan, un jardín de niños estatal que salió la nota de que era una bomba. No, no, no. Se produjo un incendio en un aula. El pronóstico, más que viene el dictamen de protección civil fue que fue un cortocircuito, pero no fue una bomba de ninguna manera. ¿Quién pone una bomba en un salón de clases? Sí, bueno. Ahorita es el único caso que tenemos de un contratiempo en una escuela. Seguramente mañana comenzarán a caer todos aquellos casos a donde haya habido robo. Perfecto. En Jalapa, en la noche, fuimos a revisar un árbol que estaba en una escuela que está en la avenida de Machos Veracruzanos, que se estaba cayendo y teníamos el pendiente de que se pueda caer sobre la avenida. Ahora, afortunadamente llegamos a tiempo, ya se había vencido un poco, se cortó y ya, se retiró de ahí todo. Secretaria, por último, preguntarle a usted, los maestros están convocados, así como los padres de familia, a iniciar de nuevo este ciclo lectivo el 7 de enero, que será mañana. Pero los maestros que no se presenten, que bueno, por alguna u otra razón se quieran tomar unos dos días más y se presenten hasta el lunes, ¿tendrán sanciones? Bueno, no son sanciones. Son la norma. No es una sanción específica porque una persona se vaya de vacaciones más tiempo. Es lo que dice la norma, no se presenta, pues se le desconta y ya. Muy bien. Sí, pero los niños no tienen la culpa. Claro. Estamos en un momento donde hay que impulsar mucho la dinámica del aprendizaje escolar. Por último, también preguntarle a qué teléfonos pueden llamar los padres de familia que quieran reportar alguna situación de esta naturaleza o que tengan algún problema en este regreso, sobre todo porque van a llegar, van a observar y probablemente ahí aparezcan que sí, sí se metieron a la dirección o sí se metieron a un salón y se llevaron los proyectores. Claro, 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 mire, nosotros tenemos en la página de la secretaría un sitio para ya nada más es de llenar los espacios de aquellas escuelas que sufren daños, pero al margen de eso, le voy a dar los teléfonos, aquí me los van a decir. 22 88 41 60 7 7 0 0. Muy bien. Extensión 7 5 0 3. Muy bien. Sí, pues le agradezco como siempre. Le doy otro, le doy otro. Sí. Extensión 74 48. Muy bien, pues le agradecemos, por supuesto, a la secretaria de educación en Veracruz, como siempre, tomarnos el teléfono, Sochila de Lausorio Martínez, la dejamos, sabemos que está usted en este acto. Luis, un abrazo muy afectuoso, lo mejor para este año, mucha salud y éxito. Gracias, es la secretaria de educación en Veracruz. Gracias. Gracias.